Ganaderos de La Paz Cesar se cansaron de ser víctimas constantes de la vigiato. En esta ocasión, la ciudadana afectada fue María Espejo, residente de La Paz y dedicada a la ganadería, quien el pasado sábado 22 de junio, al llegar a su finca a las afueras del pueblo, encontró tres rezas sacrificadas, dos de ellas recién paridas. Al ver esta situación, que en valores económicos representan pérdidas de más de 10 millones de pesos, decidió junto a su familia abandonar los cueros de los animales muertos a las afueras de la alcaldía de La Paz. En forma de protesta. Estamos desamparados. A 100 metros del ejército ocuparon los cueros. Papagas al parir. Aquí le rompen a uno, Pedro, a Juan. Y aquí nadie hace un hijo de padre carajo. Esto duele. Estamos sin ley aquí en este pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? A 100 metros del ejército en toda la llave de San José. Por tal motivo, junto al coronel de Alta Montaña en el Cesar, oficiales del batallón La Popa, capitán de la Policía de La Paz y Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA y Secretaría de Gobierno Municipal, adelantaron un consejo de seguridad en el que se concluyó. Se efectuó Consejo de Seguridad Extraordinario, el cual tuvo como propósito analizar la problemática presentada con la familia Espejo, quienes fueron víctimas de adigeato e hicieron protesta en frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de La Paz Cesar. Como conclusiones de mencionado Consejo de Seguridad, se logró determinar que los dueños del ganado deben tomar las medidas de cuidado necesario para evitar que estos se encuentren fuera de los previos, evitando así que las reces sean objeto de oportunidad para los delincuentes. También se invita a la comunidad a informar de manera oportuna de estos eventos, en razón a que se logra evidenciar que, en el robo de ganado de la familia Espejo, los hechos se informaron de manera tardía, limitando así la capacidad de reacción de las autoridades. Asimismo, se recalca la importancia de denunciar este tipo de delitos ante las autoridades competentes, con el propósito de adelantar labores investigativas que arrojen resultados de capturas de estas bandas delincuenciales dedicadas a la Vigeato. La décima brigada y sus soldados continúan en el sector desarrollando operaciones de control institucional del territorio, acompañando al gremio de ganaderos y en la búsqueda de informaciones que orienten el esfuerzo de las autoridades para así lograr su judicialización y posterior captura. El Ejército Nacional y las tropas de la décima brigada reafirmamos nuestro compromiso de velar por la vida, honra y bienestar de todos los cesareños y condenamos de manera radical las intenciones de los grupos de delincuencia que buscan desestabilizar la región.